Este video va de 7 cosas que tal vez no sepas de Ilia Topuria, el matador. El peleador georgiano español es uno de los jóvenes talentos de mayor crecimiento en la UFC. Soy José, esto es Fans Combat. Y la cosa número uno que tal vez no sepas de Ilia Topuria es cómo dio el salto de Alicante, España, a la UFC a la edad de 23 años, lo que es bastante joven, tomando en cuenta que la UFC no tiene el foco en esa región, o al menos no lo tenía. Bueno, el salto no fue directamente de Alicante a la UFC, primero tuvo que pasar por Estocolmo. Ilia pidió dinero prestado a un amigo para irse a Suecia, al gimnasio de MMA, al Star Training Center en Estocolmo, en donde entrenaba Alexander Gustavsson, quien estaba en la UFC y se había hecho famoso en el UFC 165 cuando peleó por el título de las 205 libras contra John Jones. Aunque perdió, fue una pelea competitiva y una de las mejores peleas en la historia de la categoría. Ilia pensó que si en el gimnasio había peleadores en UFC, allí debía haber un representante que hiciera ese trabajo. Y efectivamente, así fue. Le hicieron unas pruebas, lo pusieron a hacer sparring con un peleador de UFC, le vieron el nivel, y dos días después de haber llegado a Estocolmo, ya Ilia tenía contrato con una agencia de representación, y dos semanas después, ya le habían conseguido su primer combate internacional. Y desde allí empezó todo. Cuatro combates después, Ilia estaba haciendo su debut en la UFC. En el Alistar Training Center, Ilia conoció nada más y nada menos que a Kansachi Maeve. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido, gracias por el apoyo. La cosa número dos que tal vez no sepas de Ilia Topuria, es que no es un fanfarrón que solo le gusta hablar para llamar la atención del público. Todo lo contrario, es una persona humilde, pero el que no le conoce puede llegar a pensar que Ilia es un fanfarrón arrogante por las cosas que dice, sobre todo si solo lee titulares, títulos o miniaturas de YouTube, pero nada más lejos de la realidad. Ilia solo dice lo que realmente piensa. Para tomar un ejemplo, cuando él peleó contra Ryan Hall, casi toda la prensa especializada de los Estados Unidos daba como favorito a Hall. Pero Ilia decía que no veía nada especial en Ryan Hall y que visualizaba un combate en el que él lo finalizaba en el primer asalto. Por supuesto que las palabras de Ilia sonaban arrogantes o de alguien que solo quiere llamar la atención, pero ¿cuál fue el resultado? Finalizó a Ryan Hall en el primer asalto. Por supuesto, esto no quiere decir que siempre va a suceder lo que él dice, pero cuando dice algo es porque realmente lo piensa. Ahora mismo, él dice que es el mejor del peso pluma, mejor que Volkanovski. ¿Puede sonar arrogante? Sí, pero es lo que él realmente piensa. Por eso dice que quiere pelear con Volkanovski para demostrar que es verdad. La cosa número 3 que tal vez no sepas de Ilia Topuria es que conoció a Arnold Schwarzenegger con solo 17 años por allá por el año 2014, cuando compitió y ganó un torneo de MMA Amateurs en el marco del Arnold Classic Europa. Este evento se celebra cada año en distintas ciudades de España. En esa oportunidad se realizó en Madrid. El culturismo es el evento central, pero también hay eventos de otros deportes y disciplinas. En ese año hubo un evento de MMA Amateurs en el que participaron Ilia y su hermano Alex. Ambos llegaron invictos a la final, pero decidieron no enfrentarse entre ellos. De manera oficial quedó Ilia como campeón y Alex como segundo lugar. Arnold Schwarzenegger acostumbraba a asistir y ver algunos de los eventos. Schwarzenegger fue espectador en el primer combate de Ilia e incluso esperó a que acabaran los combates para felicitar tanto a Ilia como a Alex. Pocos deportistas pudieron tener ese privilegio. La cosa número 4 que tal vez no sepas de Ilia Topuria es que nació en Held, Alemania. Es hijo de padres georgianos. A los 4 años empezó a practicar judo. A los 7 años la familia regresó a Georgia en donde empezó a practicar lucha greco-romana y compitió en muchos torneos nacionales. En ese momento su sueño era ir a las olimpiadas. A los 9 años sus padres se fueron a España. Él, su hermano y dos hermanas mayores se quedaron en Georgia con sus abuelos. Hasta que a los 15 años la familia se reunió nuevamente en Alicante, España. Buscando un gimnasio de lucha greco-romana se encuentran con el Klimen Club. En donde comenzó a practicar artes marciales mixtas. El Klimen Club, si bien es un gimnasio de MMA, se especializa en el Jiu Jitsu brasileño. En el 2015 debutó como profesional de MMA en promotoras locales. A los 20 años obtuvo el cinturón negro de Jiu Jitsu brasileño junto a su hermano Alex. Siendo los dos los primeros georgianos en la historia en alcanzar ese nivel de Jiu Jitsu. Ya en este punto, su sueño era ser el número uno del mundo en MMA. El campeón de la UFC. La cosa número 5 que tal vez no sepas de Ilia Topuria es que su hermano, Alexandre Topuria, un año mayor que él, ha sido su compañero en todo. Cuando dieron sus primeros pasos en judo en Alemania. Cuando entrenaron lucha greco-romana en Georgia. Cuando comenzaron a practicar artes marciales mixtas en el Klimen Club. Y luego debutaron como profesionales en la MMA. Como ya había mencionado, obtuvieron el cinturón negro de Jiu Jitsu brasileño el mismo día. Alexandre es el principal compañero de sparring de Ilia. Según las palabras de Ilia y sus entrenadores en el Klimen Club. Alexandre tiene la capacidad de imitar a cualquier peleador. Y así ayudar a su hermano a preparar los combates de la mejor manera. Alexandre tuvo dos años fuera de competencia. Durante los cuales decía que se iba a dedicar a ser entrenador y apoyar a su hermano en su carrera. ¡Ay el amor! Muchos lo veían como que si Alexandre estaba sacrificando su carrera por la de su hermano. Él durante ese tiempo decía que no era un sacrificio, que él se veía como un entrenador. Lo cierto es que Alexandre regresó a la competencia, ha tenido dos victorias espectaculares y se siente listo para acompañar a su hermano Ilia en la UFC. Ahora si viene lo chido. La cosa número 6 que tal vez no sepas de Ilia Topuria es que piensa sobre que le comparen con Conor McGregor. Cuando estaba empezando a crecer como figura mediática, en España se le comparaba mucho con Conor. Aunque él piensa que es muy diferente al irlandés y no le agrada como se maneja públicamente, lo respeta, lo reconoce como uno de los grandes del deporte y le agradece por haber hecho crecer el deporte de las MMA. Y le agrada que lo comparen con Conor, porque cuando lo hacen, quieren decir que esperan cosas grandes de él. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.